Muy buenas, en el vídeo anterior Stan empieza su trabajo como buzo, con misiones sencillas de reparación y limpieza. Continúo con la parte 2 de Under the Waze. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¡Ahí está la pesadilla! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡No de nuevo! Reconozco este lugar. ¿Una medusa? ¿Una medusa? ¡Sébate! ¡Qué mundo! ¡Cabeza! ¡Uff! ¡Ese sonido! Esto no me gusta. Y a 3, a la deriva. Otra vez. ¿Qué les pasa a eso, uff, mi cabeza? Vale, puede ser que esos sueños sean algún tipo de recuerdo. No podía haber sido algo tranquilizador, ¿no? Nunca he tenido un sueño, una pesadilla como esta. Siento como si el cerebro me sangrara a través de los ojos. Vale, vale. Empecemos el día. Buenos días, Stanley. Merck, cambia mi nombre de usuario a solo Stan. Ajustando saludos del despertar. Buenos días, solo Stan. Espero que hayas disfrutado de la alarma de rock duro de esta mañana. Pues no, Merck. En realidad no. Vale, primero, prepara café. De forma inesperada tras los informes de ayer, estamos viendo indicios de lo que podría ser la peor tormenta. Cerrad bien las escotillas. Los próximos días traerán mucha agua. Espero que se pueda hacer algo. El módulo vital está bastante expuesto. Sabía que iba a venir algún tipo de tormenta. Si ocurre una tormenta... No. En ese caso me habrían dicho que todo estaría bien. Ay, espera. No, ha terminado de preparar el café. La verdad es que... Es lo largo. Y yo diciendo, prepara el café, yo le he dado. Le doy... Ahora. ¡Techista! ¡Qué locura! Mejor. Mucho mejor. Llamo a ti, como siempre, y me va a dar la lista de tarea. Aunque todavía siento un martillazo en la cabeza. Ostras, nos estamos moviendo. Dios mío, ese dolor de cabeza. Si nos estamos moviendo de verdad, va a ser por la tormenta. Vale. Llamar a Tim. Tim, ¿estás despierto ya? Estaba despierto antes de que te arrastraras a la cama, chaval. Dime, ¿cuál es el problema? Solo quería hablar, supongo. Todavía me estoy acostumbrando. Yo me estoy tomando el tercer café del día. Llámame cuando estés fuera. Eso haré. No te pases con la cafeína, viejo. Entendido. ¿Qué podemos ver aquí? Vale, más tareas de mantenimiento se han apagado el generador de hidrógeno. Muy bien. Una nueva misión disponible. Una misión rutinaria nueva. Que es, llega al búnker de hidrógeno. El juego se ha quedado atascado ahí. Se ha movido y se ha quedado aquí atascado. ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Uf. Voy a tener que cerrar y volver a ver. Vale, ya estoy aquí y la misión, sí, la misión rutinaria la tengo. No vaya a ser que se vuelva a atascar otra vez, pero bueno, lo tengo. Y que seguimos. Todavía tengo la misión. Bueno, la de fotógrafo 1 está terminada. Pulpo, tortuga laul y tiburón azul. Y me faltaría aquí, del fotógrafo 2 me falta ballena azul. Y del fotógrafo 3, tiburón ballena y tiburón peregrino. Nada, vamos a salir. Salgamos de aquí. ¿Qué tal estaba el café? Sabes que siempre he preferido el barato. Café del supermercado instantáneo con una gran cucharada de azúcar. Tienes buen gusto. ¿Mientras funciona? ¿Qué tal pasaste la noche? ¿Mejor? No, bastante mal en realidad. Tuve un sueño raro. Me duele mucho la cabeza. Espera, ¿te duele la cabeza? ¿Mucho? Es bastante intenso. He dado cuenta de que hay un problema en el sistema de oxígeno. Eso podría explicarlo. Deja que... Ah, maldita sea. Sí, hay un desequilibrio en la mezcla. Lo siento, chaval. Debería haberme dado cuenta antes. No pasa nada. Yo debería haberte lo dicho antes. Voy a añadir una tarea prioritaria. Revisa el módulo de los sistemas de oxígeno. Aunque debes saber que esto no te libra del resto de las tareas. Muy bien. Iré allí ahora. Vale. Tengo dos misiones rutinarias. Primero el oxígeno. Revisa la mezcla. Y la otra del búnker de hidrógeno. La primera está mucho más cerca, así que... Ni siquiera voy a usar el... El mini submarino. La presión parece un poco baja. Algo no está bien. Necesito ver las luces de los indicadores. No puedo hacer nada. Parece un problema con los cables de oxígeno. Será mejor que los revise rápidamente. No puedo hacer nada. Los cables. Si son los cables, están algo más lejos. Así que ahora sí que voy a necesitar... El mini submarino. Sigue diciendo... y diciendo recupere la presión y me sigue apuntando al mismo sitio no sé yo voy a probar otra vez sigue diciendo lo mismo, parece ser un problema de los cables los cables salen de ahí, ah mira mira ya lo veo definitivamente hay algo raro, parece que necesito equilibrar la presión entre el módulo vital y los jardines de burbuja sigue diciendo lo mismo me sigue diciendo exactamente lo mismo ¿que tengo que hacer? ¿seguir el cable este? y ese está en rojo no te salgas ahora hasta ahora sí vale no supongo que tendré que volver ahí no sigue diciendo lo mismo, lo de los cables me da a mí que este también está en rojo y entra por este lado, ahí está son tres son tres los que están mal ahí está voy a ir a una a ver este cable del centro es que está ahí y a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presión vuelve a estar en verde, Tim. Parece que el oxígeno vuelve a estar bien. Muy bien, me alegro de verte detectado. De haberlo detectado esta vez. Esta vez. Otro chaval estuvo aquí durante semanas antes de decir nada. Menudo abobo. Cuando por fin lo sacamos estaba delirando. No era él mismo. Dijo que había visto cosas en la oscuridad. Cosas de hace mucho tiempo. ¿Qué has dicho? Nada. Volveré al trabajo. Gracias, Tim. Gracias, Tim. Dinosaurio o algo así, vamos a ver. Cosas de hace mucho tiempo. Vale, la siguiente misión... Esta a 800 metros llega al búnker de hidrógeno. Esta a 800 metros llega al búnker de hidrógeno. Tengo que llegar hasta aquí. Pero por el camino... El avión pequeño este ya lo vi. Por el camino puedo llegar hasta aquí. Hago aquí. Vale, puedo hacer un recorrido y recogiendo cosas. Tiburón azul. A ver, ¿qué tiburones me faltaban? Ballena, tiburón ballena y el peregrino. No, 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 no. Creo que aquí ya lo recogí todo, me parece. No vi un agujero detrás. Parvón. Mira. . Pese de coca. Vale. Pese de coca. Ahí es donde estaba el petróleo. Algas, componentes, carbón, bien. Tim dijo que pasó semanas aquí, no sé cómo lo consiguió. Un montón de electrónicos. Ya está. Algas. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí. Vale, creo que ahí también hay más. Metal, carbón. El petróleo es solo cuestión de tiempo hasta que haya una fuga. El petróleo es solo en el petróleo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a ir. Vamos a ir. No, 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 no. Deben ser los tanques de hidrógeno. Pero aquí alrededor hay bastantes cosas, por lo que parece. Pulpo, ese al menos me está dando vueltas. Creo que esto ya me lo llevé. Creo que está en la cueva donde entré antes. Aquí hay metal. Muy bien. Shiny. Pero yo ya estuve aquí. J0. J0 es que un delfín. No. Ah, me trae. Cuánta basura, Trash. Me acabé de traer un trozo de plástico. Aquí hay algo... Ah, una foca J0, pero no... No hay nada. Vale, me voy a poner cerca de la entrada. Tengo que entrar ahí. Ahí yo ya entré. Está ahí. Está ahí. Voy a poner cerca de la entrada. Para no perder tanto oxígeno. Vamos. 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 Bueno, eso ha funcionado. ¿Qué han usado para construir estas cosas? Papel y cola. Papel y construcción, Pati. Yo ya estuve aquí. Así que... Unidad de combustible. Yo creo que la unidad de combustible también me la llevé. Oh, mira. Oxígeno, oxígeno. No sé si esto se recarga cada cierto tiempo. Parece ser el núcleo de la operación. ¿Qué es esto? Vaya, ¿qué es esto? Un pulpo que hay ahí. Perdona, no creo que estés cualificado para usar estas máquinas. Se lo está diciendo el pulpo. El pulpo, quírate de ahí. Creo que es el pulpo el que está... Es que la está liando toda. Eh... ¿Puedes... No, no quiere irse. Venga. Allá vamos. No nos llames. Te llamaremos nosotros. Vale, todo era el problema... Misión completada. El problema estaba en que el pulpo estaba ahí ahí. Están. Sea lo que sea lo que has hecho, ha vuelto a la normalidad. Alguien estaba intentando manipular el sistema. No sé qué significa eso. Pero no tengo tiempo para averiguarlo. Tengo una reunión con los de mantenimiento. Vuelve ahora. Pero no tengas prisa. Merece la pena que te familiarices con la zona. Y hay naufragios interesantes para parar un barco. Si me permites la broma. Terminan las tareas rutinarias. Que para eso te pagamos. Ya no tengo más tareas rutinarias. No, están todas. Anda, mira quién es. Pues me temo que tengo malas noticias. No hemos quedado... Nos hemos quedado con otro candidato. ¿Dónde está el pulpo? Buena suerte la próxima vez. ¿Quieres que te siga? ¿En serio? Esto es una locura. Estoy siguiendo a un pulpo. Eres el mejor guía turístico que ingeniero. Eres el mejor guía turístico que ingeniero. Me está llevando a algún sitio. Vale. Antes de nada voy a recargar oxígeno. Antes de nada voy a recargar oxígeno. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No hago nada que no haría. No hago nada que no haría. bien. Quéente de este pulpo. Y muy útil. Un coleccionable. La lámpara. Una lámpara muy antigua. No funciona. Estamos. Me acaba de llegar a una tarea prioritaria. Adelante. Esa maldita tormenta ha cambiado de rumbo y le ha dado un buen meneo a un barco. ¿Qué necesito? Ha perdido parte de su cargamento. Contenedores. Debemos encontrar donde ha caído y asegurarles de que no ha dañado nada. Que Dios nos ayude si se ha dañado alguna estructura. Se acabó el trabajo de niño. Esto es un poco... Vale. Esto es serio ahora. Nada de tareas de mantenimiento. Pero antes... Me voy a llevar todo lo que haya por aquí. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Qué forzos. Parece que quedó sin combustible. Lo abandonaron. Espero que el piloto esté bien. Un componente de algún tipo. Hmm. Curón azul. Ah, metal. Todavía hay metal aquí. A biota. Una geota abajo. Un gata. Un gata. Un gata. Un gata. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es una forma natural. Y... Impresive. Rara, ¿verdad? ¿Qué es G.I.E.O.? ¿Qué es G.I.E.O.? Vale, el pulpo sigue ahí. Aquí hay G.I.E.O.D. Ah, a geode. Definite crafting potential. Más geodas. Mira, voy a aprovechar porque... Me costó mucho encontrar las primeras. Seguramente me harán falta. ¿Viste? El pulpo sigue aquí. ¡Bua! ¡Es caldo ahí! ¿Eh? Vale, creo que... Solo quería llevarme hasta el avión y ya está. Bueno, vamos a ir a la misión. Lo para. No, 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 no. No, no. No, no, no! No... No, no... No, no. No, no... No, no, no... Tengo que llegar hasta aquí, así que puedo pasar por ejemplo, por... ¿dónde? Ah, por aquí primero. No es que esté de paso, pero está cerca. Vale, me da, me va, me da que está... Ah, mira, plano, esto es mío. Me va a decir, me da que está en otra cueva, pero no, creo que no. Back to the deep. No suelen verse a menudo hoy en día. Y aquí está el plano. Luego de metal. Pues sí se puede recoger más de 100. Y entonces aquí caben. Sí, cabe, más de... Tres cifras caben. Nueva receta desbloqueada, sepia. Un filtro sepia para el modo fotografía. Vale, una tontería. Un filtro para la cámara. Un filtro para la cámara. Tres cifras caben. Tez, dos... No. Vale, si llego a esta zona que está al borde del mapa, ¿qué pasa? ¿Me dice que no puedo seguir o es que hay una roca tan alta que no me deja pasar? Voy a ir al rastro de petróleo. Voy a ir al rastro de petróleo. Voy a ir. Voy a ir al rastro de petróleo. 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 No sé si esto se podrá quitar en algún momento del juego. Voy a ir al rastro de petróleo. ¿Qué es exactamente lo que hace la baliza? Unitrench me envía a los mejores sitios. Un plástico. Faltarían algunas algas, plástico, componentes. Ya verás que al final va a pasar como siempre. Empiezas a recoger cosas y luego no las gastas. La vez donde he dejado el submarino por ahí. La ampliación de oxígeno me viene muy bien. Y la de combustible para el submarino también me viene muy bien. Vale, esto, muelle y muelle. Yo creo que ahí no sé por qué aparecen. ¿Será porque al pasar por encima los detecta y aparecen? Mira, un plano. Voy a ir aquí y voy a ir al muelle. Yo creo que el muelle ese es para recargar combustible. Voy a aprovechar que estoy aquí. A ver si el plano ese de creación merece la pena o es una tontería. Mejora de buzo. ¿Qué es eso de mejora de buzo? Mejora de buzo. No sé lo que es mejora de buzo. No es un plano. Transistor, quizás. Atos corruptos. Moon, que es el minisubmarino. El minisubmarino de clase M01 de Unitrench es el nuevo transporte personal estándar para las operaciones submarinas. Diseñado y construido específicamente para Unitrench su velocidad y capacidad de maniobra no tiene parangón. El modelo M01 ofrece la flexibilidad y eficiencia necesaria para las complejas tareas submarinas. Nuestro sistema potenciado de cámara estanca del interior del vehículo simplifica la transición del submarino al traje de buceo más que nunca. Nota personal. ¿Por qué decidiría Tim llamar Moon a este? Bueno, hay un... Ahí está. Hay una... Vale, esto es lo que se puede... Bueno, no, no. Pensaba que esto era... Las pegatinas, pero las pegatinas son para el traje de buzo. Son para el minisubmarino. Tampoco sé usarla. Ah, mira, podéis colocar pegatina. Vale, ya está. Es así. Entonces se supone que ahora el traje de buzo... Ahí está. Lo tenemos puesto en el tanque de oxígeno. ¿Solo? Sí, solo en el tanque. Si le pongo... A ver, ¿se le puede poner todas las pegatinas o solo una? Ah, ¿les puedes colocar todas? Ahí está. Todo el tanque lleno de pegatinas. Llevo... Botella de oxígeno. Mesa de creación. Tenemos aquí una mesa de creación. Vale. Por si hace falta combustible... Bueno, combustible no, porque se recarga aquí. Pero si me hace falta oxígeno. Crear botellas o algo así. O una mejora. Aquí también se puede hacer. No hace falta llegar... Hasta el... El habitáculo principal. Vale, voy a ir... ¿Dónde estaba? Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Adorno. Adorno. Otro adorno. Adorno a dos. No quiero malgastarlo. Podría crear los adornos. No sé. No sé si... Si voy a necesitar el plástico después. Estaría. All right. Voy a pasar aquí para otro plano... Que será otro adorno, ya verás. Y después ir directamente a los contenidos. ¿Qué es eso que aparece ahí? ¿Aparece algo en el mapa? Contenedores. Eso es lo que aparece en el mapa. Estos son los contenedores que perdió el barco. Usa el sonar. Detectará los contenedores. Necesito que los revise para poder marcarlos en el manifiesto. Y no olvides decirme si algo parece dañado... En nuestras instalaciones. Vale. Vale. Antes de nada... Voy a llevar... Por aquí. Sí. Por aquí. Hay otro muelle aquí. Vale. Vale. Se supone que está aquí el... ¿Plano? ¿Donde yo estoy? Sí. Hay un plano aquí. Pero... Ahora en una cueva. Es que sí va a estar en una cueva. No. Hey. Ya de paso miro los contenedores que están por aquí. 11 contenedores, lo que hay que examinar. Un man's trash, another man's treasure. Ahí está. Tengo que acercar, tengo que hacer. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Ponerme de pie encima. Abrirlo, a lo mejor se puede abrir. A lo mejor no puedo hacerlo así y tengo que hacerlo con el submarino. A ver, dice, mandé impulsar... Ah, espera, espera, espera. Me acerco al primer contenedor. Piezas de coche. Contenedores perdidos. Una de las mayores fuentes de contaminación son los contenedores abandonados. Los contenedores. Es muy caro recuperarlos, así que se quedan aquí abajo y la contaminación se filtra en el agua. Emma y yo vimos un documental sobre ese tema. Que sepamos, más de 15.000 contenedores se pierden cada año. Pero a veces las empresas ni siquiera las registran como pérdidas. Además de ser responsable de casi el 3% de las emisiones mundiales de CO2, el transporte marítimo también contamina nuestros océanos con latas metálicas enormes que contienen todo tipo de sustancias contaminantes para el agua. Muchos de esos barcos cargueros son viejos. No reciben mantenimiento y son más frágiles que el cristal. El nivel de negligencia es increíble. Vale, ya tengo uno. Tiene piezas de coche este. Parece que ha atravesado algún tipo de tubería. ¿Estás en el sector? Vale, vale, es parte del sistema. Da igual, continúa. Vale, parece que da igual que rompiera esta tubería. Aquí hay algo. Tengo que vigilar el oxígeno. Va, salga. Algunos recursos naturales. ... Vale, y yo quería... ¿Dónde estás? Ahí. Yo quería el plano este, y este también. Voy a poner marca justo encima. Voy a poner marca justo encima. Voy a poner marca justo encima. Más piezas de coche. Tim, no consigo leer el número de este, está demasiado dañado. Por lo bien que iban las cosas. Vas a tener que entrar de alguna manera. El número estará adentro también. Entrar... Parece estar... Está al borde. Está irá por el acantilado, por este acantilado. Vale, antes de entrar ahí... Seguro que cae. Bien. Vamos por dentro. El otro lado. Ok. Oh, hey. Wow. Wow, 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 wow. Ah, se va. Uno de los contenedores se escapa. Voy a seguirlo hasta la fisura. Cuidado. Cuidado. No te pongas debajo. Ha chocado. Se ha metido en una caverna inferior o algo así. No me digas. Vale. Creo que el contenedor ha creado un agujero. Vaya, pues al final nos va a ayudar en algo. Habrá algo interesante aquí. Parece que se ha roto con la caída y se ha salido su contenido. Son juguetes. Uy. Plástico, plástico. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está esa maldita cosa. Ah, es un submarino. ¿Cómo ha llegado eso aquí? Esta cueva está demasiado... No es posible que haya llegado. Tim, no sé si puedes oírme, pero hay un naufragio aquí abajo. Un submarino antiguo. Voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo. Y... Otro plástico. Vale. Entra en el submarino. Pero antes de entrar en el submarino estará en esta cueva... A ver... Las... Sí, está cerca. El plano ese de creación estará aquí. Para dentro del submarino. Para dentro del submarino. La posición. Parece que golpeó el fondo con fuerza. Pero ¿desde dónde? ¿De dónde? Esto no tiene sentido. En cualquier caso... Las historias de muchos acabaron aquí. Está dentro del submarino. Hay una mina. Minas. Ahí están las minas. No. Es la primera. Una mina. Esta es lo único que me quedaba por ver qué era. Aquí está. Mina. Un pequeño explosivo que puede usarse para destruir cerrojos. Ah. Vale. Vale. Hay rejillas por ahí que no puedo entrar. Se usan las minas para eso. Estas cosas parecen minas. Hace 30 años que acabó la guerra y aún puede verse las heridas. Munición abandonada de la Segunda Guerra Mundial. Otra fuente más de contaminación. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial tiraron este tipo de munición por toda la costa. La mayoría no tiene peligro de explotar. Pero eso no evita que los agentes químicos nocivos que contienen se hayan filtrado. Y hayan envenenado las cadenas alimentarias locales. De hecho, Emma me enseñó un informe sobre esto. Aproximadamente 1,6 millones de toneladas de estos chismes acabaron solamente en el mar Báltico. Y nadie quiere asumir la responsabilidad. Toda esta chatarra abandonada aquí hasta pudrirse. Ojos que no ven, corazón que no siente. Otra mina. Aquí está. Una mina. Ahora puedo crear mina. Una mina. Ahora puedo crear mina. No quiere entrar. No sé si es que dice que no quiere o que no puede. No quiere entrar en el mar. ¿Cómo se usa las minas? No quiere entrar. No quiere entrar. No quiere entrar. No, no, no. Esto es de submarino, me tengo que ir, me tengo que ir porque el oxígeno ya tenía que haber bajado el mini submarino, no sé si cabe. Back at it. A ver, lo romperé. Lo romperé el submarino contra las paredes. Lo romperé el submarino contra las paredes. Tienes las paredes. Ah, sí, sí. OK. Good. ¿Alguien de tipo de diod? Cerraduras. Mmm. Las minas. El contenedor. Bueno, antes de nada, antes de intentar entrar en el submarino. Hay que encontrar el registro dentro. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Encontrar? No, yo creo que lo del contenedor ya está. Una vez que se abrió y sabemos lo que hay dentro, ya no hace falta mirar el registro. Voy a intentar, a ver, no vaya a ser que la mina me mate a mí. Ah, vale. Los lugares donde hay que usar las minas te lo marca. Ya te lo marca directamente. Aquí puedes usar una mina. No se ha abierto desde hace décadas. Ok. ¿Por qué tiene el logo de Unitrend? Esos contenedores. Sabemos que Unitrend lleva funcionando desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial? Voy a acercar a la entrada para tener todo el oxígeno. Así de fácil. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, no puedo nadar. Vale, no puedo nadar. Así. La mina. La mina. La mina. La mina. Estas minas son de Unitrend. No deberían estar aquí. Exacto. La mina. Que hace unas minas de Unitrend que parecen modernas dentro de un submarino de la Segunda Guerra Mundial. No hay señal del grupo. No hay señal del equipo. Es el resto de la tripulación. No me parece normal. No despedida de todo. No es mi cabeza. Dios mío. Mi cabeza. ¿Qué es esto? es esto aquí abajo está muy oscuro lo voy a poner en verde no sé lo que he hecho ¿he activado algo o qué? un guante de buceo totalmente nuevo vale, alguien vale, vale Unitrends sabe que este submarino existe sabe que está aquí y ya mandó a alguien algún buceador a que lo a que lo examinara Tim dijo que eran nuevas es como mi kit pero esta cueva estaba sellada el naufragio estaba sellado ¿es verdad? ¿lo sellaron los de Unitrends? es increíble que esto siga funcionando después de cuánto tiempo treinta años aquí abajo llega la luz extraña ¿qué luces? no ninguna luz bueno, si tú lo oyes llega a ver una luz extraña pero no he terminado arrepintiéndome de esto ah, esa es la luz extraña ¿qué es eso? es eso ay, ya ¿qué? hey es real esto es real wait no, vuelve uno petróleo no, es otra cosa es lo mismo que el pulpo quiere que lo siga pero antes de seguirlo quiero saber si he recogido todo lo que hay aquí y ya te oxígeno y ya me he llevado todo lo que he visto todo lo que he visto ya ha ido eso era yo he visto ¿a dónde ha ido? no he visto marcharse ha desaparecido aquí no hay nada Tim necesito llamar ya está vale, no sabes si lo que ha visto es real tranquilízate no puedes hablar contigo en este estado deliras no puedo contarle esto a Tim pensará que me sacará de aquí pensará que estás loco mi cabeza creo que hay nada nada más que llevarme nada más que hacer aquí vale espero el submarino lo deje en el otro lado el submarino ahora está arriba claro el juego o sea los creadores del juego pensaron que nadie bajaría aquí con el submarino y en vez de dejarlo donde yo lo he puesto lo han dejado otra vez arriba del todo hora de irse leír j0 está aquí me trae me trae plástico vale algo que haya aquí no me haya llevado hay un plano de creación que me lo quiero llevar cerradura mira ahora puedo abrir los los contenedores con la mina me trae plástico me trae plástico me trae plástico Música Cuatro minas todas Voy a trabajar con uno Parece que solo hay metal dentro pero Por probar ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto? Dan, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí ¿Qué demonios ha pasado? Aquí hay un submarino muy viejo Probablemente de la Segunda Guerra Mundial Y había algo más Tranquilízate Eso no tiene sentido Estoy bien, estoy bien ¿Sigues ahí? Sí, sí, estoy aquí Solo estoy cansado Eso creo Mira, hemos registrado todos los contenedores Has hecho un buen trabajo Vuelve al módulo vital Parece que tienes bastantes cosas encima ya Estoy bien, muy bien Sí, todo va bien Es decir, habla como un loco Lo que tú digas, chaval Solo no vuelvas a desaparecer Es malo para mi corazón ¿Qué ha dicho? En el naufragio había He visto Da igual Todo va bien Vuelvo a casa No pasa nada, chaval Sea lo que sea Estará bien Stan Una última cosa Emma ha intentado llamarte ¿De cuándo? Espera ¿Cómo lo...? No estoy controlando tus llamadas Ni nada de eso Mer solo da un aviso Con las conexiones externas Vale, bien Supongo que la llamaré Antes de irme a la capa Bueno, acaban de salir Los títulos de crédito Como que el juego Acaba de empezar A ver Están todos los contenedores Que puedo ir a abrirlos Si quiero Pero bueno Tengo que volver al módulo Aquí Seguidores tirados por todas las partes Al final del día Bien Lo que quiero saber es Para crear Mina Hace falta Componentes electrónicos Y metal Y metal 50 como un componente Y 119 de metal No sé si dedicarme a crear minas Y abrir todos los contenedores A lo mejor hay algo interesante dentro No se pueden abrir Con el contenedor Pero este por ejemplo No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Hasta el contrario No se puede abrir unken No se puede abrir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hola? ¿Hola? Sí, te escucho. Yo también. No puedo creer que funcione de verdad. ¿Emma? Ah, no se escucha. Sí, vale. Hola. ¿Cómo estás? Sí, todo va... Perdona. No, no, tú primero. No pude coger el teléfono. Yo estaba fuera haciendo un recado cuando llamaste. Y no pasó nada. No, en realidad, está bien. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está el mundo ahí arriba? Bien. Tengo mucho trabajo. Han encontrado una nueva subespecie de Zosteraceae. Los artículos del Vibrio. Bueno, eso no lo puedo leer. Todo va bien. Todo está bien. ¡Gracias! 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 ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? Ah... Pues cansado. Pero con un buen sentido. Pero en el buen sentido, supongo. Unitrend sigue siendo Unitrend. En cuanto a control de calidad, ya sabes. Me alegra oír que ese rencor sigue estando justificado. Sí, sí. Ah, sí. Claro que sí. Sí. Entonces, ¿recibiste mi mensaje? Sí. Sí, lo recibí. Es solo las cosas. Estoy preocupada, Stan. Por ti. No. No quiero que te... Esto no es sano. Han pasado tres años. Me quiero y te echo de menos. Esconderte allí no te servirá. No, por favor, solo... No eres el único que sufre. Pero no podemos seguir viviendo allí. No en ese sitio. Necesito conmigo ahora. No estoy. Estoy contigo. Es decir, quiero estar contigo. Pero como te dije, necesito tiempo. Quiero estar. Pero te dije que... Aún necesito tiempo. ¿Tiempo para qué están? Porque lo que veo... Por lo que veo estás andando por... Estás andando por la rama. Lo siento. No quería preocuparte. No quería preocuparte. He oído que se acercó una tormenta. Y quería... ¿Qué? Es más, la línea se cortó. No quiero perder otro miembro de mi familia por esa maldita empresa. Lo que no puede confiar un poco en mí. Como si... No puede confiar un poco en mí. Dios mío. Creo que escuché a una persona. Quizá parece algo ridículo al verlo escrito. Y también están todas las pesadillas que estoy teniendo. Es evidente que aquí pasa algo. Vale, no ha dicho nada de esa... Creo que es una niña. Solo necesito tiempo. Yo creo que la niña murió. Su hija murió. Por eso él se ha venido aquí. A estar solo. Pero claro, ha dejado a la mujer. Eso no puede ser. Vale, vamos a dormir. La cama está fría. Y echo de menos a... Vale. Hora de dormir. ¿Dónde estoy de vuelta? Otra pesadilla. Y ahora estamos en el submarino. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Ey! Vuelve. ¿Qué estás haciendo? Vale. ¿Esa es su hija? ¿Perl? ¿Mi Perl? Sí, es su hija. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Oh, mi querida Perl. Papá te quiere muchísimo. El papá te ama... ...muy mucho. Once días más tarde... ...día 14. La tormenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, ¿la tormenta qué? Once días después, la tormenta tiene que haber seguido. ¿Por qué Emma le está echando la culpa a Unitrenge de la muerte de su hija? ¿Quién iba a imaginar que conocería al amor de mi vida aquí abajo? Lo siento, Emma. Uy, se puede preparar el COVID. Tengo que cambiar algunas cosas esta noche. ¿Chili con carne? Vale, espero que no se atasque esta vez, porque antes hice esto... ¡Wow! Menuda corriente hay aquí. Sí, es necesario asegurar la estructura. Espero que no se escoñe esto. Veamos cuál es el menú de hoy. Nuevas misiones disponibles. Encuentra 5 geodas. Encuentra... Obten geodas de las cuevas de los alrededores. Las geodas son recursos valiosos a la hora de crear equipo avanzado. Bueno, ya llegas tarde de eso. Encuentra las sondas. Consigue datos geológicos. Recoge datos geológicos de las sondas colocadas en las cuevas cercanas. Los datos son necesarios para estimar las posibilidades de expansión de las instalaciones de Unitrenge en tu zona. Dos sondas es lo que hay que encontrar. Revisa el módulo vital. A causa del frente de tormenta que se acerca, recomendamos verificar manualmente la integridad del módulo vital. Revisa el soporte de la estructura. Dos soportes. Solo está cerca. Tres metros, tres metros, las geodas estarán en las cuevas donde estén. Llama a Tim. Es lo siguiente. Tim, responde. Buenos días. Estaba a punto de llamarte. Tienes que... Te llevo ventaja. Ya he recogido las misiones. Estoy listo para salir. Buen chico. Lo siento, Stan. Voy a tener que dejarte. Tengo una reunión importante. Es sobre las líneas de producción. Entendido. Buena suerte. Corto. Y adiós por ahora. Yo dije... Vale, pues ya está. Volvemos. No hay nada que pueda fabricar. Oh, claro. Han pasado 11 días y están las entradas del diario de esos 11 días. Día 4. 29 del 3 del 79. mede. Sea lo que sea que le hice al oxígeno parece haber funcionado. Se me ha pasado el dolor de cabeza. Hoy he realizado más tareas rutinarias. Unas cuantas fugas. Una tubería mal ajustada que había que mover. Mercury se niega a usar mi nombre correctamente. Si no supiera que no es posible pensaría que se está riendo de mí. Fue con J0 antes de volver aquí. No debería cogerle cariño. No sé si debería escribir esto. Noche soñó con Perl. Estaba aquí abajo conmigo, bajo el mar. Parecía contenta. Yo me sentía feliz. Tengo que pedirle a Tim pastillas para dormir. Día 5. 30 del 3 del 79. Hoy ha ocurrido una pequeña emergencia. Uno de los barcos de aprovisionamiento de la plataforma se volcó. Tim me envió la alerta pero al final no fue nada. Así que pasé casi todo el día en el módulo. Leí un montón. Vi las noticias. Dormí. Debo decir que esperaba que me necesitaran. Yo quería espacio. Yo quería paz. Pero si todo este espacio está vacío es muy sencillo llenarlo con todas las cosas que quería olvidar. Día 6. 31 del 3 del 79. De vuelta al trabajo. Los soportes de la línea troncal necesitaban refuerzos. He cambiado los filtros de aire del MU. Tim me ha llamado. Dijo que era su cumpleaños. Debería haberme acordado. Dos días antes del de papá. Mercury mencionó que había perdido peso. Tendrán sensores en el suelo. Es espeluznante. Hoy me encuentro mejor. La clave está en mantenerme ocupado. Día 7. 1 del 4 del 79. No hay nada que reseñar en cuanto al trabajo. Ya me estoy acostumbrando a mi horario. Esta mañana incluso tenía mucha energía. Emma me ha llamado. Ha sido una llamada rápida e incómoda. Parecía distraída. Me dijo que tenía cita con el médico. Por lo visto, no hay nada de lo que preocuparse. Pero me preocupa. No es fácil saber qué decirle. Pearl siempre está ahí. Su sombra lo cubre todo. Hemos convertido su recuerdo en un obstáculo que nos separa. Eso era justo lo que quería evitar. Día 8. 2 del 4 del 79. Hoy es el cumpleaños de papá. Día 9. 3 del 4 del 79. Horario de trabajo normal. Una fuga enorme. Mucho crudo en el agua. Tim dijo que no me preocupara. Pero se ha dado cuenta de que algo así me disgusta. Me he vendido. Cuando era pequeño Unitrends siempre eran los malos. La gran empresa que vino para destruir las buenas costumbres. Y eso es exactamente lo que hicieron, según papá. Las lonjas de pescado quebraron. Las traineras se fueron a otra parte. Los pueblos se quedaron vacíos. La gente se mudó a otra parte. Pero también hubo gente que llegó nueva. Unitrends creó cientos de puestos de trabajo. Puede que miles. Mira a Tim. Pasó de lobo de mar a jefazo. Pero al ver todo este petróleo, los peces atrapados en él, no lo tengo claro. Día 10. 4 del 4 del 79. He vuelto a soñar con ella. Perth. Pero siempre está aquí abajo conmigo. He visto lugares que conozco, pero bajo el agua. Con ballenas pasando por encima. Eso ya lo vimos en las pesadillas al principio. Al menos no han vuelto las migrañas. Tim dijo que me llegarían suministros mañana, comida, herramientas. Le he pedido un periódico, pero dice que no me promete nada. Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar en nuestras llamadas, igual que antes en los barcos. Pero ha cambiado. Me pregunto si yo mismo he cambiado también. Día 11. 5 del 4 del 79. Los suministros han llegado. No me han traído el periódico. Hay un montón de arroz. He pillado la mano con una válvula. Me hice daño, así que tuve que abrir el kit de primeros auxilios. Cuando hablé con Tim parecía muy preocupado. Me dijo que no le quitara ojo a la herida. Emma me ha llamado. No le he dicho lo de la mano. Otra vez estaba rara, incluso más que antes. Hubo un punto en el que parecía que se iba a echar a llorar. Lo curioso es que no hablábamos de nada en particular. De recetas de cocina, creo. Mercury ha vuelto a confundirse con mi nombre. Juraría que se ha reído de mí. Día 12. 6 del 4 del 79. He llevado al moon a la superficie esta mañana. Vale, yo no puedo hacer eso. Y he visto el amanecer ahí sentado. Es la primera vez que siento verdadero paz allí. Aquí. Luego he tenido un día atareado. Una colmena entera del drone dejó de funcionar. 15 de esos chismes se escondieron en una cueva hasta que se les paró el motor. Ya se parecía que algo los hubiera guiado hasta allí. Los atrapé. Tim me llamó para felicitarme. Por lo visto, mi rendimiento supera las expectativas. Si eso es cierto, Dios sabe lo bajos que tendrán el estándar. Hoy he echado mucho de menos a Emma. Le habría encantado ver este amanecer. Día 13. 7 del 4 del 79. No hay nada que reseñar. Sigo trabajando con normalidad. Emma me ha llamado. De algún modo ha sido mejor y peor que la última vez. Al final se sinceró, pero cuando mencioné que me estaba acostumbrando al ritmo aquí, volvió a cerrarse. Estuvo a punto de llamarme egoísta. Puede que tenga razón, pero aún así necesito esto. Quería subir con moon para ver el anochecer, pero estoy muy cansado. Me voy a la cama. Es la última vez. Pues, voy a ver si puedo subir a la superficie. Ahora. Tim me dice que no. Vale, vamos a trabajar. Menos mal que hay calefacción. Antes de nada, a ver, cada vez se llena esto de cosas, ¿eh? Me interesan los planos de creación. ¿Se ven la sola? ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? Sí, se puede subir. Nunca he visto una tormenta así. Ah, pero si estamos cerca de la costa. Ahora tiene sentido lo de las motos y los coches y todo eso. Pero si tampoco estamos... Yo creía que estábamos en... En medio del mar, en... A mucha profundidad, pero no. Ahí hay un faro, que no sé por qué está apagado. No se hunde. Se hunde ahora, sí. No entiendo por qué aquí abajo hay... Tiene que dormir aquí abajo. Y estar al lado de la costa, podría irse a su casa, perfectamente. Y venir a trabajar todos los días. Por eso pensaba que estaba en medio de la nada. Ahí hay planos. Cuando son tan fáciles, seguramente será una tontería. No, 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 no. En torno a 3B, una tontería. Vale, aquí cofre. No selecciono ninguna de las misiones. Ok, revisa el móvil. Tengo que volver entonces. No selecciono. 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 un kit de reparación debería aguantar por el momento listo esa misión podría subir a la superficie y ver el estado estructura del módulo vital los módulos vitales de Unitrench están fabricados con materiales especialmente diseñados para el trabajo submarino y están fijados al fondo marino usando nuestro sistema de soporte estructural patentado Uniscrew una estructura de alación de titanio garantiza la seguridad de nuestros trabajadores en sus módulos las 24 horas del día no hemos registrado ningún error en más de una década de operaciones así que nos orgullece ofrecer estos hogares submarinos a nuestros trabajadores nota personal corría el rumor durante la formación de que uno de los prototipos se derrumbó y cayó al abismo cruzaré los dedos para que hayan aprendido la lección y vale las dos ondas dice algo de subir a la superficie para mirar excepto ese y esto habrá que arreglarlo más adelante y esto habrá que arreglarlo más adelante vamos a ver vamos a ver ahora lo marqué ah, pero se lo había marcado antes ahí ah, pero se lo había marcado antes ah, pero se lo había marcado antes me supone que está por aquí la zona ahí no, el rastro de petróleo con esto se podrá hacer algo más adelante nada de la zona alta no, 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 no no, no, no no, no, no ¡Gracias! No sé si la sonda aparecerá en el escáner. Ahí, ahí tiene que ver algo. La sonda va a estar aquí abajo. Menos menos. Lime fizz. Baliza. Plano de creación de una baliza. Se pueden usar para iluminar cuevas o para asustar criaturas vivientes. Más que una baliza, creo que esto es una bengala. Una fuente de luz intensa. No le llamaría bengala. Las geodas. ¿Qué o no? Voy a encontrar cinco. Bueno, no. Puedo usarlo. Están contando, ¿verdad? Falta aquí. Sí, está contando. Alguna especie de geodas. Visión completada, la de encontrar cinco geodas. Mira, lo estoy llamando ahora. ¿Están? Estoy aquí. Nueva tarea. Nueva tarea. Los jefazos no quieren que la tormenta afecte a la línea inferior. Pero según el reglamento, no podemos usar la refinería en condiciones peligrosas. Por ello, vamos a aumentar la tasa de extracción hasta que llegue la tormenta. Al máximo. No, Tim. Es una mala idea. Solo con la presión. Ya lo sé, ya lo sé. Pero las órdenes son las órdenes. Tengo las manos atadas. Voy a la refinería. Te guiaré en el proceso. Vale, pero no voy a ir hasta que termine esto. Voy a seguir haciendo esta misión secundaria ya que estoy aquí. Están. Siento haberte, no era mi intención. ¿Cómo estás? Ya sabes, en general. Estoy bien. Creo que estoy bien. Estar ocupado me ayuda. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo ha pasado? desde que, en fin, desde lo de Pearl, 3 años, 2 meses y 16 días, lo siento mucho, ¿sabes? No puedo imaginar cómo es para un padre, bueno, Emma, Emma es Emma, es tú. ¿Recuerdas cuando la conocisteis, papá y tú? ¿Acabasteis borrachos como tú? No me lo recuerdes. Recuerdo que bebió mucho más que vosotros. Pero duramos 5 rondas. Eran buenos tiempos, echo de menos, en fin, será mejor que vuelva, ya sabes, conmigo. Exacto, tú, ya sabes, cosas. Sí, más de burro, por aquí, por Unitrench. Una de las sondas tiene que estar por aquí, una de las sondas tiene que estar por aquí. Ah, una de las sondas, definitivamente el potencial de fabricación. Ah, es esta. Esto es la sonda, vale. Dato intacto. Dato intacto, transmitiendo. Bien, una sonda encontrada ya sé cómo es. Al menos no es algo pequeñito. Cercut board, Andy. Vale, había una geoda por aquí. Bueno, ahora, puedo usar esto. El oxígeno no se está gastando, no entiendo por qué. ¿Qué está gastando? Aquí hay ahora. Oye. la segunda zona creo que estén aquí las dos no, la otra está lejos, está un kilómetro lime fizz here we go shit dónde está ya no me lo está marcando hay un naufragio hay una ballena espera, esta es una de las ballenas jorobadas es una de las que tengo que fotografiar ya la fotografía no 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 ¿Has ido ya? Un par de mail. ¿Quién fue el crash? ¡Alectronics! Por aquí. Aquí hay otra pegatina, otra tomatría de sabores. Un coleccionable. Una caja de música. Hay una inscripción cariñosa en la tapa. Para Calisto. Eso te lleva aquí bastante tiempo, sí. ¡Ale! Es muy caldo ahí. Aquí está el área, vale, yo quiero ir hasta ahí. No veo ninguna cueva. A lo mejor es que está en la superficie, pero no, no lo creo, tiene que haber una cueva. No veo ninguna 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 cueva. ¿No es ninguna pegatina? Paliza. Emitiendo señal constante por usarse para marcar lugares importantes o zonas de interés. A ver si debería ir a la misión principal. A ver si puedo salir de aquí. La otra entrada. Bueno, ahora puedo usar esto. No. 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 Gracias por ver el video. Ahí está, la refinería. Al menos hay mucho sitio para parcar. Tim, estoy en la refinería. Bien hecho. La entrada de mantenimiento está detrás. De reparación. Hay más metas. Hay oxígeno. Aunque si sigue como ahora, no voy a necesitar oxígeno nunca más. Esta entrada... Creo que eso está mal. Entrada no vale. Tiene que ser un uso para esto. No, definitivamente no este camino. No es por aquí. Esta va a ser la entrada. No hay nada para mí. No hay nada para mí. puedo caminar ay no me digas que como sea esta entrada no puedo entrar encuentro la entrada UT61 esta la hace sentido vale, pues no es aquí esta es la 63 nice esta es la 63 esta no hemos llegado puedo hacer algo con esto vale, vale solo es un trabajo rutinario nadie lo ha hecho en la última década Tim, estoy aquí bien, tenemos que aumentar la presión de las tuberías para mejorar el rendimiento pero más presión significa bueno, eso más presión por suerte hay un sistema de refrigeración que hará que todo funcione correctamente y a la cámara de distribución principal para empezar vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Es un tensor? Baja. Vale, deberías estar cerca de la tubería de flujo principal. Lo sabrás cuando la veas. ¿Tim? ¿Hay un pequeño problema? ¡Maldita sea! Ya veo. Hay una luz roja en el ascensor principal. ¿Qué has hecho? Nada. Bueno, solo he bajado la palanca para bajar. Ese trasto. El mantenimiento me dijo que alguien... Vale, no pasa nada. Tendrás que nadar hasta allí. Fantástico. Ese es el núcleo de todo. ¿Sabes cuántos millones de dólares en petróleo crudo pasan por ahí cada segundo? La verdad no lo sé. Pero es más de lo que tú y yo veremos en la vida. Es terrorífico. Qué miedo. ¡Ja! Así es. Ahora vea las válvulas de presión y aumentala un poco. Debería aparecer en tu sonar ahora mismo. ¡Vale, tú! ¡Vale, tú! Sí, no lo he hecho porque no me está contando. Se supone que esta es una de las turnos. Hay que activar eso y ya está hecho. Digo sin contar nada. Yo creo que hay que hacer algo más. No, 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 no. Ah, vale. Aquí. Esto es lo que hay que hacer. Primera válvula. Vale, creo que es dejarlo en el centro, dejarlo arriba. No sé si tengo que dejarlo arriba. No, falta algo. No sé qué quiere. Dentro de las dos. He pasado algo por alto. O hay que dejar las tres en el centro de alguna manera. O las tres arriba, no sé. Lo voy a dejar. Ahí, arriba. Ahí, arriba. Hay que dejarlo. Debe ser algo que me falleció. Ah, quizás. Esto no se le puede dar hacia un lado. Parece que hay más. No se le puede dar. No se le puede dar. No se le puede dar. No, todavía no, ¿eh? No, parece que hay más cosas que hacer. Es que no sé. Vale, voy a ir a otra tubería a ver si es igual. No se le puede dar. No se le puede dar. No se le puede dar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. la presión está subiendo vale, siguiente eso la siguiente es abajo, en el centro, arriba y en el centro valve número 2 ahí vale vale falta la 1 turbina número 1 es, me he olvidado de mirar es en el centro, abajo y arriba ahí la presión está aumentando eso no tiene buena pinta eso no tiene buena pinta para nada Tim, las cosas se están poniendo feas aquí no parece estar bien por aquí verá, no soy ingeniero, pero antes de tocar la pálvula no había nada de vapor pero ahora bueno, hay un montón de vapor esto parece una sauna era mejor poner la refrigeración a tope, no te preocupes, todo va bien refrigeración a tope, ¿dónde? sistema de... hay una fuga el sistema de refrigeración por eso está el vapor esto es cinta aislante clase de operación llevan a cabo aquí abajo ya la hay debo de haberme dejado algo, vale, hay que hacer algo antes de llegar hasta aquí con la fuga parece que se puede hacer nada todo eso es 3 No hace nada. Yo creo que tiene algo que ver con la fuga, seguro. Pero, ¿qué hago? A ver, yo debería tener... Unos cinco kits de reparaciones. No sé si eso servirá de algo. No puedes tener demasiados de estos. Deja hacer nada. Voy a decir lo mismo. Falta algo por hacer. Falta algo. Daniel. Y es la fuga. Me sé. Es esta fuga de refrigerante. Pero... Me acerco. No me dejo hacer nada. Regula el sistema de refrigeración. Los dos lugares que me marcan en el mapa. Es la fuga y el sistema de refrigeración. Hay algo que hay que hacer aquí. Con la fuga. Me dejo. Leaserek. Me знаете la que seеннойной hace. Quinto a la fluida. Lleas. Pimpá 44. Lleas. Aquí nada. A no ser que haya que apagarlo antes. Esto ya está hecho. 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 Y un filtro, se supone que tengo un filtro ahora, ¿no? Oh, hay que crearlo. Esto ya está hecho. 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 Vamos allá. ¿Por qué me marcas la fuga? No era para nada. Ahí está. Explotó la fuga. ¿Tim? ¡Mierda! Todo va bien. Seguimos bien. Solo deja que... No estamos nada bien, Tim. Nada lejos de la realidad. Este sitio está a punto de explotar. Dame un segundo. ¿Sabes qué? Ya basta. Voy a ponerlo como antes. Podrían despedirme de un cierne o lo que quieran, pero no voy a morir bajo el agua cubierto por la mierda. Vale, vale. Que le den. ¿Para qué? La sala de mantenimiento en el sótano. Es el único modo de deshacer la subida. Así cortarás el flujo totalmente. Vale. Voy hacia allá. Vale. Vale. Pues así es como era esto. Bueno... Alra 이렇게. Y現在il ya lo sabemos. En la tira del sistema, de nuevo. No. Posteriormente... Es suficiente para atenderles desde ahí. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estoy? 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estoy? 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 Estoy de vuelta. Fuera. Tengo que... Vale, pero no había explotado todo. Parece que todo está funcionando bien. Coleccionable encontrado. Osito de peluche. Un osito de peluche. Resulta extrañamente familiar. Vamos a ir por aquí. Sí. Me contesta. Seguiré intentándolo. Stan. Vamos, Stan. Stan, come in. Stan. Estoy aquí. ¿Qué ha pasado? Hay petróleo. Menos mal. Pensaba que te habíamos perdido. Ha habido un incidente. Mira, no es el momento ni el lugar. Sal de ahí y deja que los drones se encarguen. Solo vuelve al módulo vital. Le llamaré dentro de un rato. Estaba cerca, dice. Llega al módulo vital. Estaba cerca, dice. Estaba cerca, dice. Claro, ahora está toda esta zona llena de derrame. Rastros de petróleo, rastros de petróleo. Estaba cerca, dice. Tendré a ver. Estaba cerca, dice. Estaba cerca. Estaba cerca, dice. Estaba cerca, dice. Estaba cerca. Gracias por ver el video. 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 Necesito beber algo, ¿con o sin alcohol? Aquí pones cerveza sin alcohol. No, 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 no. ¿Debería actualizar esto? Muchos de los naufragios no están aquí. A ver si me acerco al mapa, ¿qué hace? ¿Lo actualiza? Vale, lo siguiente es... Mantenerse a salvo. Un buen trabajador nunca culpa a sus herramientas. Y con las mejoras que te esperan en tu módulo vital, nunca tendrás que hacerlo. Vuelve a casa y repara tu mini submarino. No hace falta que nos des las gracias. A veces es agradable solo sentarse y pensar. Ha sido demasiado. Podría haber... Podrías haber muerto. Eso ha sido demasiado. Oigamos las buenas noticias. No he visto nada igual desde que era una chiquilla. Nuestros pronósticos auguran otra semana de vientos huracanados y lluvias torrenciales. Así que es un buen momento para sacar las gotas de agua. O bien un derrame de petróleo no es importante para las noticias o alguien lo está manteniendo en secreto. Más bien lo segundo. A ver cuánto más dura. ¿Cómo han traído esto aquí abajo? Vale. Contesta la llamada de Tim. ¿La vez? Stan, responde. Estoy aquí. ¿Te encuentras bien? Pues no. No, en realidad no. Ya. Eso ha sido un desastre. Mira, esto está fuera de los protocolos. Pero voy a enviarte más plano. Los drones llegarán pronto. ¿Danos para qué? Ya verás. Sal a recoger el reparto. Recupera el plano del láser. Malas noticias. Los malditos drones han soltado la entrega. Vale, ¿dónde? ¿Qué? Toda la colmena se comporta de manera extraña últimamente. Errores, apagones y ahora esto. Tendrás que ir a recoger tus los planos. He enviado las coordenadas. Muy lejos. ¿Por qué estoy aquí abajo? Buena pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, está bastante lejos. ¿Por qué no puedo solucionar esto? ¿Por qué no puedo solucionar esto? ¿Por qué no puedo solucionar esto? Se ha ido, está. Se ha ido y estás perdiendo a Emma. Se ha ido. Y estás perdiendo a Emma. Emma. ¡Fuck! Ok. Vale, los planos deberían estar aquí. El blueprints deberían estar aquí. ¡Fuck! Vale, este será el dron que traía los planos. No han estropeado. Se puede arreglar, no. No se puede hacer. Algo de metal. Los planos están aquí. He encontrado los planos. Mejoras de Moon. Una de las características principales del modelo M01 es su diseño de mejoras modulares. El TMM garantiza que todos los submarinos continúen teniendo acceso a las tecnologías más actuales sin necesidad de realizar una cara renovación fuera del agua. Hasta hace poco, las mejoras más comunes se centraban en el depósito de combustible y en su eficiencia, pero recientemente otras dos mejoras han llegado a la fase de prototipo y prometen cambiar el papel del modelo M01 para siempre. La mejora del generador solar habilita el verdadero potencial del sol y permite cargar las baterías auxiliares con una breve exposición a la luz solar. La herramienta de corte láser es la última incorporación a nuestro catálogo de mejoras. Una vez esté certificado, modernizará las tareas de limpieza de contaminación y retirada de escombros al estilo del siglo XX. Vuelve para construir. Otro láser para las unidades de transporte submarino de UNITR. Advertencia, prototipo, no apto para su uso. ¿Sí? Oh, eso es anticuadro, es perfectamente seguro y muy útil. Mentira, seguro que eso es mentira. ¿Podrían hacer esto menos... ... ... ... ... ... ... ¡Volver y fabricar el gas! ¡Volver y fabricar el gas! ¡Volver y fabricaba la conciencia! ¡Volver y fabricaba la conciencia! ¡Ahh! ¡InAMí―ie! A ver si tengo todos los componentes. Si no, había oxígeno, baliza, mina, mejoras, láser. Metal, componente y geoda. Tengo de sobra. Esto es algo serio. Dispersa partículas submarinas de hasta la densidad del crudo extraído. Podría ser útil. Trata del diario. Día 14, 8 del 4 del 79. Hoy he tenido un mal día. La empresa quería aumentar el rendimiento antes de la tormenta y casi pierdo la vida haciéndoles el trabajo sucio. Y he tenido otro sueño, o quizá una alucinación, pero no estaba durmiendo. Me quedé inconsciente, probablemente por el accidente de la refinería. Me di un golpe en la cabeza y vi algunas cosas, cosas que no quería ver. ¿Qué estoy haciendo aquí abajo? Quería espacio y libertad para alejarme de... ¿Y? Sin embargo, solo he encontrado otras cadenas. Y estas me atan a algo mucho más siniestro. No lo sé. A menos el nuevo láser del Moon quizá me ayude a limpiar la contaminación de esta zona. Es lo mínimo que puedo hacer. Fin del día. Tiempo libre o mejor irse a dormir. Hay fotos. Mucho mejor. Después de esto, Perle comió un mogollón de tarta. La barriga sonaba raro. No sé siquiera sé cuándo hicimos esta, pero me alegro. La conversación con Emma de la semana pasada fue... Dios, ojalá pudiera hacerlo entender. ¿Qué nos va a llamar? ¿Qué es... Lumiere? Lumiere, el osito de peluche de Perle. Debí de haberlo sacado del equipaje anoche. Vale, ese es el osito que vio en su alucinación. Venga, debería irme a la cama. ¡Gracias por ver el video! Gracias.